¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Disney Tien Talento, yo, el dios del inframundo, el kuchikuchi de las tinieblas, el malo maravilloso por excelencia. Ares, les presento esta noche, a más y el la cario, a más y el la cario, digo, guerrero, fuerte y alitoso, plaudos, 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 plaudos. ¿Puede cantar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!